Si yo le llamo la más cultura para poder poder estar así Panamá y la Casa de la Fierma Te verán gracias por ese respeto, mi voz y a todos los alumnos que somos hoy que estamos presentes y también pidiendo que la barra se conviertan por aquí Gracias Ahora, ¿dónde está mi modelo? ¿Y se acabó de ver? Oh, 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 oh Que quiero ser de tantas cosas sin enamorarte Yo quiero que te sientas como las imáforas Así, como no quieras, tengo el amor y yo aquí Porque no me quedé Y me dejaste, que no contigo en esta noche Que en algo mal, algo de ti no hay un día Yo no me sé de tantas cosas sin enamorarte Y me dejaste, que no contigo en esta noche Y me dejaste, que no contigo en esta noche Que en algo mal, algo de ti no hay un día Yo no me sé de tantas cosas sin enamorarte Yo no me sé de tantas cosas sin needle огромadamente 한다 Másguez en paz, dislonidad Avenir un día muñecón, en paz Escribete a Optimus y en paz Másguez en paz Trabajo el camino, en paz Másguez en paz Másguez en paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!